¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro Tiempo de Cuentos. Yo soy Melissa Salazar de la Biblioteca de Sherman y vamos a empezar. Vamos a empezar con una canción de bienvenida. ¿Listos? Uno, dos, tres. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Adiós. Adiós. Muy bien. Ahora vamos a contar hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Adiós. Adiós. Muy bien. Ahora vamos a contar hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Adiós. Adiós. Muy bien. Hoy vamos a leer un libro de uno de mis favoritos temas. Será Tacos. El libro será Dragones y Tacos. ¿Listos? Oye tú, ¿sabías que a los dragones le encantan los tacos? Les gustan los tacos de carne y los tacos de pollo. Les gustan los tacos gigantes y también los tacos pequeñitos. ¿Por qué a los dragones les encantan los tacos? Quizá sea por el rico olor que sale de la sartén. Quizá sea por las sabrosas y crujientes tortillas. Quizá sea un secreto. De todas formas, si quieres ser amigo de un dragón, los tacos son la clave. Dime, dragón, ¿por qué te gustan tanto los tacos? Pero, si los dragones adoran los tacos, odian la salsa picante mil veces más. Odian la salsa verde picante y la salsa roja picante. Odian la salsa picante espesa y la salsa picante líquida. Si la salsa tiene un poco de picante, los dragones no la pueden ni ver. ¿Por qué los dragones odian la salsa picante? Bueno, es que una sola gota de salsa picante hace que le salga humo de las orejas. Una pizca de pimienta hace que el dragón estornude chispas de colores. La salsa picante les da dolor de abriga. Y cuando les duele la abriga, no es bueno. Si vas a preparar tacos para dragones, asegúrate de no echar nada que tenga picante. Tomates, lechuga, queso, son excelentes ingredientes para los tacos. ¡Oye, dragón! ¿Te gustan los tacos picantes? ¡Oye, dragón! A los dragones les encantan las fiestas. Les gustan las fiestas de disfraces. Y las fiestas de piscinas. Les gustan las grandes fiestas con música de acordeón. Y las pequeñas fiestas con juegos. ¿Por qué a los dragones les encantan las fiestas? Quizá les gustan conversar. Quizás les gustan bailar. Quizás sea por qué no hay nada más agradable que escuchar la risa de un amigo. Quizás. ¡Sí! La única cosa que a los dragones les gusta más que las fiestas y los tacos es una fiesta de tacos. Las fiestas de tacos son fiestas con muchos tacos. Si invitas a dragones a una fiesta de tacos, vas a necesitar muchos, muchos tacos. Montones de tacos. Para asegurarte de que tienes suficiente, busca un barca y llénala de tacos. Eso te dará una idea de la cantidad de tacos que necesitas para la fiesta. Ya sabes, a los dragones les encantan los tacos. Oye dragón, ¿tienes ganas de que llegue la gran fiesta de tacos? Solo recuerda, los dragones odian la salsa picante. Antes de que lleguen tus invitados, esconde toda la salsa picante que tengas en casa. Es más, entiérrala en el patio para que no la encuentren. A estos dragones les encanta la fiesta de tacos. Les gusta la música. Les gustan los adornos. Pero sobre todo, les encantan los tacos. ¡Enhorabuena! ¡Qué bien hiciste en esconder toda esa salsa picante! Espera un momento. ¿Qué son esas cositas verdes en la salsa? ¡No leíste la letra pequeña! ¡No leíste la letra pequeña! Dragones, escuchen. ¡No coman esos tacos! ¿Ven esas cositas verdes en la salsa? Son chiles jalapeños. ¡Súper picantes! Sé que les encantan los tacos, pero seguro que estos no. ¡No dejen que los dragones coman esos tacos! ¡Nam! 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 ¡Demasiado tarde! ¿Por qué los dragones te están ayudando a reconstruir? ¡No dejen que los dragones te están ayudando a destruir tu casa! Quizá sean buenas personas. Quizá se sientan mal por haberlo destruido. Quizá solo piensen en los tacos de la merienda. Quizá se sienten mal por haberlo destruido. Quizá se sientan mal por haberlo destruido. ¡Después de todo a los dragones les encantan los tacos! ¡Y fin! ¿Listos para cantar una canción? Bueno, vamos a cantar una canción sobre tacos Uno, dos, tres Como tacos, como, como tacos Como tacos, con guacamole ¿Como guacamole? Por supuesto Como tacos, como, como tacos Como tacos, con tomate Sí, con tomate Como tacos, como, como tacos Como tacos, con lechuda Sí, por supuesto Como tacos, como, como tacos Como tacos, con queso Sí, sí, sí Como tacos, ¿cómo, como tacos? Como tacos, esto! salsa. ¿Picante? Por supuesto, picante. Como tacos, como, como tacos, como tacos, con salsa picante. Bueno chicos, ya es hora para cantar nuestra canción de adiós. Uno, dos, tres. Adiós amigos, adiós amigas. Bailamos, cantamos y terminamos. No se extrañaré, pero volveré. Adiós, adiós, adiós. Adiós amigos, adiós amigas. Bailamos, cantamos y terminamos. No se extrañaré, pero volveré. Adiós, adiós, adiós. Muchísimas gracias por escucharnos en Tiempo de Cuentos. Espero que les gustaron y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!